En desayunos informales, 8 de la mañana, 51 minutos. 51 minutos, ya estábamos conversando con nuestro próximo invitado, Nico. Un tema muy interesante, ¿no? El de la población de nuestro país. Sí, sin duda, porque el Instituto Nacional de Estadística presentó el proceso que se va a llevar adelante para realizar el Censo 2023, que buscará trazar el perfil demográfico del Uruguay. En ese camino se requerirá de 10.500 personas para el trabajo de campo y el cuestionario va a ser obligatorio. Además, las autoridades esperan que este sea el último que se realice con el método tradicional, puerta a puerta, y se propone un cambio para actualizar el sistema en las futuras mediciones. ¿Cómo se viene preparando este próximo Censo? Es de lo que vamos a hablar con Diego Agual, director del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer, bienvenido. 2023 es el Censo, sin embargo, ya ahora, a mediados de 2021, hay que estar trabajando en él. Sí, de hecho, ya estamos trabajando. Hace unos seis meses que estamos trabajando. Este es un esfuerzo muy grande y donde todo puede fallar, digamos. Entonces, la única forma de minimizar esos errores es planificar, planificar y planificar y probar, probar y probar. Entonces, en eso ya estamos ahora. Y, de hecho, ya vamos a tener algunos pilotos en octubre y noviembre de este año, en febrero del 22, y luego un censo experimental, que es como un censo en pequeñito, en abril y mayo del 22. ¿Probar y probar se refiere a esos censos pequeños que se van haciendo, que para ajustar el sistema, para ver si después los datos coinciden con la realidad? Claro, en realidad, en esto de probar hay dos partes. Una que son los pilotos, que son el piloto de, por ejemplo, no sé, de que el formulario funcione bien en un dispositivo determinado. Pero los pilotos son desconectados de todo el operativo. Luego lo que vamos a hacer es un censo experimental, que ahí todos los ingredientes están juntos. Es un operativo que uno va al terreno y prueba como que fuera el censo de verdad, pero en algunas zonas geográficas acotadas. Además, la idea es probar en distintas zonas geográficas. Por ejemplo, barrios más complejos, pueblos chicos. Es decir, probar en algunos ambientes distintos que nos permitan ajustar la estrategia que hoy prevemos como mejor, pero que algunas cosas pueden no ser como pensamos. ¿Y se usa solo como prueba o los datos que se recogen en esos mini censos se van a usar o tienen una validez? Bueno, algunos de los datos son utilizados para mejorar la estrategia. Por ejemplo, nosotros, que esto es una innovación del próximo censo, vamos a dar la posibilidad de un auto llenado web para un subconjunto de la población que todavía no está del todo definido. Pueden ser, por ejemplo, gente que vive en barrios cerrados, que a veces es más difícil acceder. Y vamos a usar esa información de cómo responden esa gente comparado con otros y la tasa de respuesta, por ejemplo, para ajustar la estrategia. Pero no va a ser publicada. Claro, Abual, hablábamos en la pausa justamente, se ha manifestado desde el INE que la intención es que este censo de 2023 se realice en un plazo de un mes aproximadamente, como ocurrió hace 10 años, con el último censo de 2011, que por cierto no dio los resultados esperados, fue calificado como un fracaso en su momento también, porque se demoró muchísimo más de un mes y los datos al final fueron algunos confusos, incluso no llegaron en tiempo y forma. Pero le pregunto, voy con este comentario, ¿a por qué no se hace en un día como se hacía antes, con un feriado total, que la gente esté en sus hogares y que se haga en un día, como también se sigue haciendo en otros países de la región? Porque ahí se garantiza que la gente esté en su casa, cuando si se hace en un plazo mucho más extendido, quizás el encuestador va a la casa de las personas y no hay gente, porque están trabajando, porque están con actividades. Sí, a ver, los censos han ido evolucionando desde los censos de hecho, que son los que mencionas, de que básicamente en un fin de semana se recorren todo el país, hacia censos de derecho que duran varias semanas. Una de las grandes ventajas de los censos de derecho es que si uno tiene que movilizar cientos de miles de personas para censar en el país, por ejemplo, uno no puede usar dispositivos móviles, porque te costaría un disparate hacer este tipo de censos. En los censos de derecho uno sí puede usar dispositivos móviles que brindan más rapidez en el procesamiento de los datos y más garantías, por ejemplo. Entonces el mundo está transitando hacia censos de derecho o directamente hacia censos basados en registros administrativos que ni siquiera van al cuarto a cuarto. ¿Por qué censos de derecho? ¿A qué se refiere ese nombre? De que es a donde, digamos, la persona resida habitualmente en vez de los censos de hecho, que es donde lo encontrás el día que vas a censarlo. Ah, claro, está bien. Es por esa distinción. El de hecho es donde te encontré el día que estabas. Y el otro es, la pregunta es por la residencia habitual, digamos. Pero, a ver, ¿no se minimiza el margen de error con un censo de hecho? No, no necesariamente, no necesariamente, digamos. Porque el otro, de hecho, es mucho más complejo porque, digamos, tenés que recorrer absolutamente todo el país en un periodo mucho más acotado. Pero antes hacía así acá. Sí, sí, antes hacía así en Uruguay y era el estándar universal. Pero eso ha ido cambiando. La mayor parte de los países ahora están haciendo censos... En más tiempo, más provocados. En más tiempo. ¿Y qué se aprendió del fracaso del 2011? Bueno, a ver, yo creo que lo que ocurrió en el 2011 tiene varias causas. Yo creo que, arrancando por problemas presupuestales, ese censo estaba previsto para antes del cambio de gobierno en el 2010, luego se postergó hacia el 2010, luego se postergó hacia el 2011. Tuvimos problemas de presupuesto, problemas de planificación, problemas, por ejemplo, para tener los dispositivos. Se intentaron varias formas. Finalmente, el IBGE, que es el INE de Brasil, terminó prestando esos dispositivos. Y luego problemas para contratar gente. Se esperaba tener algo así como 10.000 personas y se tuvo en el pico, creo, 4.000, 4.500 personas para encuestar. Yo creo que fue un problema en buena parte de planificación que cayó además en un año que era el primer año de un nuevo gobierno que no es ideal hacer ahí el censo. De hecho, yo esto lo vengo conversando desde febrero, digamos, antes de asumir el cargo, de que teníamos que hacer un censo, pero ahí determinamos de que no era conveniente hacerlo ni el año pasado ni este porque no hay tiempo suficiente para planificar. Además, en plena pandemia, me imagino que... Bueno, en plena pandemia, pero esto era en febrero o enero todavía donde no sabíamos qué iba a ocurrir. Pero yo creo que fue un problema de planificación, de recursos y finalmente, bueno, terminaron con dificultades. ¿Y por qué en 2023, finalmente? Bueno, digamos, las opciones eran la posibilidad de hacerlo, digamos, con suficiente tiempo de planificación. Nosotros asumíamos en el 2020, usualmente tenemos que tener dos o tres años, entonces la opción era o el 22 o el 23. El 24 es un año electoral, no es una buena idea hacer un censo en el medio de todo el ruido electoral. De hecho, queremos hacerlo en el primer semestre del 23 para también desacoplarlo bastante de los ruidos políticos porque a veces también son usados estos grandes operativos en las discusiones políticas. Entonces también dijimos, bueno, suficiente tiempo, pero lo suficientemente antes del ciclo electoral. Bueno, entonces, primer semestre del 23 parecía ser razonable. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que te interesa responder en este censo? Más allá de lo obvio de cuántos somos y las características demográficas, pero, por ejemplo, recién hablábamos de asentamientos, ahí es un rubro o un sector de la población donde claramente falta información. En la tanda hablábamos de las poblaciones migrantes que han cambiado mucho los fenómenos en estos últimos años. ¿Por dónde van las principales preguntas que tienen ustedes? Sí, sí. A ver, básicamente los censos recogen información sobre algunas características de las personas, de los habitantes, y luego sobre características también de las viviendas. Con respecto a las características de los habitantes, algunas de las dimensiones que se relevan, por ejemplo, tienen que ver con elementos vinculados a género, elementos vinculados a discapacidad, elementos vinculados a ascendencia étnico-racial, y luego características de la vivienda que nos permite identificar posibles carencias en diversas zonas del país y, como mencionabas, el poder ubicar dónde vive la mayor parte de esta población. La gran ventaja de los censos, con respecto a lo que hacemos todos los días, que son las encuestas, es que nos permiten una fotografía muy nítida en espacios muy pequeñitos. O sea, podemos tener una fotografía súper nítida a nivel de una manzana. Esto lo logran solo los censos. Y eso es muy potente para tener políticas, por ejemplo, de desarrollo local. Darles un ejemplo. O sea, hoy no sabemos la población de los diversos pueblos o ciudades del país. Cuando tenemos el avance de la vacunación, por zonas, es un estimado que no sabemos si está bien o mal, porque... Nos remitimos a los datos de 2011. A datos de 2011 que fueron... Actualizados. Exacto, con proyecciones del 2013, pero hace 8, 10 años. Por tanto, y eso no nos permite luego focalizar políticas. ¿Qué pasa con la población migrante, como mencionábamos? Porque hay un subregistro también de la inmigración en nuestro país en los últimos años, que ha sido un fenómeno creciente, ¿no? Sí, sí. El Uruguay tiene un debe bastante importante en lo que tiene que ver con estadísticas demográficas. Y en particular, con estadísticas vinculadas a la migración. O sea, tenemos problemas importantes. Nosotros, en marzo de este año, pusimos en funcionamiento en el INE nuevamente la unidad de demografía para comenzar a trabajar estos temas. Pero tenemos malos registros y luego no tenemos la explotación de esos registros con fines estadísticos. Entonces, tenemos un problema. No sabemos con certeza el número de inmigrantes y su origen. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es el mal registro? ¿Por qué desde Cancillería, Ministerio del Interior no se transfieren los datos como corresponde al INE o a otros organismos? En realidad, porque hay problemas para captar a esta población. Nosotros ahora estamos planteando... Cuando hice esa pregunta, perdón, me refiero a la gente que tiene residencia en Uruguay. Porque hay gente que todavía está o en trámite o todavía no tiene los documentos, ¿no? Claro, digamos, por una parte hay un problema de que no se capta adecuadamente en los registros a esa gente. Claro. Pero luego hay un tema de desconexión entre ese registro y lo que es el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros ahora, incluso hace poquito armamos un proyecto con la OIM, que es un organismo que se encarga, digamos, de los temas de migración, para comenzar a trabajar estos temas y poder tener registros actualizados y que se puedan publicar todos los años vinculados a la migración. ¿Tienen alguna pregunta, por ejemplo, nueva para incluir en el censo que no estaban ni siquiera los planes en el último? Bueno, nosotros en este momento estamos revisando el cuestionario. Por ejemplo, el viernes vamos a tener un taller sobre temas de género, de cómo se pregunta por los temas de género. O sea que estamos en pleno proceso de revisión del cuestionario, que además lo estamos haciendo con la sociedad civil, digamos. Hicimos hace poquito un taller sobre temas étnicos raciales, por ejemplo. O sea que todavía no sabemos, estamos en pleno proceso de tomar el cuestionario del 2011 y revisarlo y además recoger demandas. Tenemos un formulario en la web del censo, que se puede entrar vía la web del INE, donde recogemos todas las inquietudes de la población con el objetivo de justamente llegar a un formulario acordado. Siempre tenemos más demandas de las que podemos atender, ¿no? Siempre. ¿Está previsto, por ejemplo, o está la discusión de si en la identificación de género poner una opción no binaria, por ejemplo? Por eso, todos esos temas están completamente abiertos en este momento. La idea es la posibilidad de incluir preguntas que no hacíamos antes, pero además revisar la forma en que preguntamos. De hecho... Eso es porque la forma en la que preguntaban tenía, no sé, alguna característica, por ejemplo, machista, discriminatoria, en fin, ese tipo. Sí, digamos, a ver, lo que ocurre es que cuando pasan determinada cantidad de años y la evolución de la discusión, de la discusión de los tópicos, hace que uno se adapte a la forma de preguntar, ¿no? Me acuerdo que había polémica en el último censo porque alguna de estas preguntas era una cuestión de autopercepción, lo cual arrojaba muchas dudas respecto a... Bueno, cada uno puede decir lo que quiere, más allá de la realidad, digamos. La gente se autopercibe de maneras que también tienen un juego de factores psicológicos o sociológicos y arbitrarios también. Sí, bueno, digamos, algunas preguntas se hacen de esa forma, ¿no? Y es como el estándar más aceptado. Por ejemplo, el tema vinculado a lo étnico-racial. Es auto-identificación, digamos. O sea, la persona tiene que decir, bueno, me identifico como, no sé, como afrodescendiente. Tienen que auto-identificarse, ¿no? A pesar de que puede ser rubio y ojos verdes, digamos. Puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir, y digamos, pero es... Por ejemplo, en esa pregunta es la forma más aceptada de hacerla, pero es cierto que depende de la sensibilización de la gente para responder de esa forma. O sea, que digamos, capaz que uno hace un censo, no sé, cinco años después, y si la sociedad está más sensibilizada, etcétera, los números pueden cambiar por ese proceso. Y la respuesta que se pone es la que le dice el entrevistado. Exactamente. ¿Qué expectativa hay, si es que hay expectativa, sobre el tema de la población uruguaya, del crecimiento demográfico o descenso del crecimiento o estancamiento del cual se habla hace tanto tiempo y ha sido siempre una de las preocupaciones, si se quiere, el tema de la baja tasa de natalidad y, bueno, de la población uruguaya que es pequeña y que no aumenta en los últimos años? ¿Hay algún tipo de indicio hacia dónde podría ir en este censo o no? Bueno, yo creo que tal vez por donde puedan venir las mayores sorpresas, no lo sabemos, es por el lado justamente de inmigración. De los inmigrantes. Hemos tenido un proceso muy fuerte de inmigración en los últimos años. Yo creo que por ahí pueden haber números que a lo mejor son un poco distintos a los que conocemos, ¿no? Lo otro es más conocido, la tasa de natalidad cayendo, etcétera, son fenómenos más conocidos. Que no han cambiado mucho. Que no han cambiado y han tenido en todo caso tendencias a ser más bajas de lo que eran históricamente, ¿no? Me quedé pensando en lo que decía del censo de 2011, de la falta de encuestadores, de la dificultad que tuvieron para que la gente trabajara en aquel censo. Y acá se habla de que se van a requerir 10.500 personas, ¿no? Sí, bueno, yo quiero evitar que venga Bendita TV y haga lo mismo que hizo en el 2011. Hace poquito vi un pequeño clip donde hacían esto, ¿no? Arrancaba alguien diciendo 10.500, después 8.000, 7.000, 4.500, pero... Pero más allá del número específico, ustedes esperan que la necesidad que tienen de gente para trabajar en este censo, en el trabajo de campo, se cumpla. Sí, a ver, a ver, ayer tuvimos una reunión con Raúl Bianchi que fue el que tuvo por atrás de la logística de la vacunación, que de hecho vamos a intentar tenerlo para que nos ayude acá. Y lo que decíamos es, el éxito del operativo censal hay que medirlo en los resultados, ¿no? Es decir, vamos a medirlo en la publicación de determinadas cifras en determinado momento. Luego lo que haya que hacer para llegar a ese punto puede variar. A lo mejor prevemos inicialmente cuatro semanas y terminan siendo seis, pero eso no puede ser el parámetro de evaluación del éxito. El éxito es que tengamos las cifras publicadas, no sé, el primero de julio del 2023, y sobre eso vamos a medir el éxito. O sea que, sí, estamos previendo unas 10.000 personas, pero a lo mejor son 6.000 y en vez de cuatro semanas serán seis o serán ocho. Pero digo, no queremos que nos midan sobre estos elementos que son más operativos del operativo de campo. ¿Y cuál es la forma de selección de esas 10.000 personas? ¿Quiénes son los que van a trabajar? Bueno, nosotros pretendemos contratar a gente, lo cual implica, yo creo que de los puntos, si ustedes quieren, más preocupantes o débiles de un censo, es la capacidad de reclutar censistas, porque eso depende además del mercado laboral en ese momento. A lo mejor sí conseguimos o a lo mejor no. La idea es que vamos a ir al mercado a contratar gente. Entonces, veremos si logramos, porque además tenemos que contratarlos por dos meses, o sea, gente que esté dispuesta 10.000 personas a trabajar dos meses en esto. Brevemente, porque tenemos que cerrar, pero para que sepamos hacia dónde vamos, hablamos de que estaban los censos de hecho, que fueron los que se hicieron acá a mediados de los 290, por ejemplo, se censan todos en un mismo día, los censos de derecho, que se censan puerta a puerta, pero en un momento más extendido en el tiempo, y los censos administrativos, que es hacia dónde vamos en el próximo censo después del del 2023, según los planes que tienen ustedes. ¿Qué es lo que implica concretamente? Sí, hacia ahí queremos ir. Hay países, por ejemplo, Finlandia, que hacen 30 o 40 años que ya no hace más censos de ir a las casas de las personas. Básicamente, hay muchos registros administrativos que son datos que están en otros organismos del sector público, por ejemplo, que nos permitirían contar cuántos somos, por ejemplo. Entonces, nosotros de forma paralela al censo tradicional, vamos a comenzar a trabajar con esas bases de datos para ir contrastándolas con los datos del censo de golpear puertas y transitar hacia la ronda 2030 a un censo que sea basado lo máximo posible en registros administrativos. A lo mejor hay que hacer algunos relevamientos de algunas variables en particular, pero no todo un cuestionario grande, etcétera. Otra cosa, ¿está determinado hasta entre cuánto tiempo se hace un censo y el otro? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre un censo y el otro? ¿O eso también se va a cambiar? Bueno, no, usualmente estos censos que son operativos gigantescos, que además nos van a costar como 17, 18 millones de dólares, se hacen cada 10 años aproximadamente. Pero una de las grandes ventajas de los censos basados en registros administrativos es que se pueden hacer todos los años. Eso es pasar a otro mundo realmente. ¿Y eso sería para 2030, como usted dijo? Bueno, nosotros algunas de las variables queremos comenzar a publicarlas de forma anual ya luego de este censo, o sea que hacia 2024 o 2025, al menos algunas de las variables ya queremos comenzar a publicarlas. Por ejemplo, podemos ir hacia el conteo de población actualizado año a año, por ejemplo. Muy bien. Tal vez no todas las variables, pero alguna de ellas. Bien. Diego Aval, director del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante, amigos. Vamos a actualizar hasta ahora los datos y el pronóstico.